Un gato negro y un gato blanco Cada uno en su rincón Está naciendo la brujería Porque ya saben de qué se viene Las teclas negras, las teclas blancas La melodía, la confusión Está naciendo la brujería Porque ya saben de qué se viene Las teclas negras, las teclas negras Está naciendo la brujería Porque ya saben de qué se viene Las teclas negras, las teclas negras Las teclas negras, las teclas negras La confusión Está naciendo la brujería Porque ya saben de qué se viene Las teclas negras, las teclas negras Está naciendo la brujería Porque ya saben de qué se viene ¡Gracias! Están de acuerdo, que es un pacto Están cubriendo por el encanto Y yo ya sin muerte, están bailando Pero ya saben lo que se viene Y yo ya sin muerte, están bailando Pero ya saben lo que se viene